Andan todos los días por nuestro programa, gracias. Y vamos a seguir hablando de música. Vamos a hablar del Espineta Day que organizó el canal de streaming Olga en el Teatro Colón. Un homenaje a Luis Alberto Espineta con distintas generaciones de artistas homenajeando y con un fin solidario su obra y su trayectoria. Estuvo, como siempre, porque es en el programa Soñé que Volaba, estuvo Miguel Granados con Lucas Friedman y en este caso estuvo Catarina Espineta contando un montón de anécdotas entre canción y canción con un gran público. Un colón lleno donde había un alto porcentaje de personas que estaban ahí que jamás habían tenido la oportunidad de estar en ese teatro. Vamos a pasarles dos canciones. Vamos a elegir una de una artista muy joven y muy relacionada y vinculada con el género urbano, con el rap y con lo nuevo y una artista que compartió con Espineta. El primero, Catriel. Escucha. Ahí va el Capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra hecha en aedo Ayer colectiveros Hoy amo entre los amos del aire Ya llevo a 15 años en su periplo Catriel tiene este dúo con... Bueno, Catriel ya de chico fue a escuela de música, siempre se formó y con Paco Amoroso compartían escuela. De todos modos, Catriel después es violero, entonces tocó con Wos y tuvo diferentes proyectos, pero con este Baño María, el último trabajo con Paco Amoroso, la están rompiendo, son como de los... son los jóvenes modernos. Bueno, también ellos escucharon a Espineta porque contó Catriel que en su adolescencia entró por Jade y fue por distintos discos de Espineta tocándolo y escuchándolo un montón y tuvo la oportunidad de subirse al Teatro Colón, al escenario del Teatro Colón para interpretar uno de los grandes himnos que nos dejó el flaco. Pero no fue el único, hubo muchos artistas como Nahuel Penisi, Abel Pintos, Lola Bertoldi, hasta una chica de 16 años que se presentó en la Radio Norga y dijo yo quiero tocar barro tal vez, loco, y la llevaron al Colón. Impresionante. ¿Entienden? Una chica, un oyente, una chica que estaba mirando el canal. Bueno, y también estuvo con una gran banda, un amigo y compañero, un prócer del rock como es David Lemón y con eso nos despedimos hasta mañana. Con eso nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias Vicky, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos encontramos mañana. Hermoso programa realmente. Chao, que tengan una linda tarde.